Costa Rica puede crecer en la próxima década a un 5 o a un 6% sostenible. Eso crea oportunidades de trabajo, encadenamientos productivos, crea también oportunidades para emprendimientos y posibilidades de inversión hasta con nuevos modelos de negocio. Para eso hemos planteado el programa 911 que recupera la economía y la empleabilidad en este país y vamos a fomentar tanto la atracción de inversión extranjera, que sabemos cómo hacerlo, como ayudarle al empresariado nacional. Primero, no más impuestos, no más impuestos. Tenemos que cobrar bien los impuestos existentes. Si además nosotros logramos que con ese cobro de impuestos podemos llevar mejores condiciones a los costarricenses, esa será una acción muy positiva. Queremos zonas francas fuera del área metropolitana. Necesitamos llevar empleo de calidad. ¿Y cómo hacerlo con esas zonas francas que van a tener la posibilidad, como ya lo han demostrado que puede hacerse, de tener buenos empleos, de encadenar con otras empresas y esto resultará muy favorable para la economía también? Nueva República plantea en su plan Esperanza un plan llamado 14-14, que son 14 acciones específicas en los primeros 14 meses de gobierno para reducir el desempleo a un máximo de un 6% al final del periodo, es decir, para el año 2026. ¿Cómo lo lograremos? Bueno, a través del impulso de diferentes proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Canal Verde Interoceánico, como el proyecto TransGAM, como la ampliación de puertos y aeropuertos y muchos otros proyectos que generarían muchísimo empleo y que por supuesto entonces pondría al país a producir. Lo primero es bajar el costo de la vida y los costos de producción. Costos como el de la electricidad, los combustibles, las tasas de interés, las cargas sociales. Tenemos propuestas específicas que los invito a leer en nuestra página plan.liberal.cr. También estamos proponiendo eliminar 90 impuestos, porque no basta con decir no más impuestos. Tenemos 110 impuestos que los costarricenses pagan muchas veces sin siquiera darse cuenta. Y vamos a bajar el IVA y vamos a bajar el impuesto de la renta buscando mejorar la recaudación para de esta manera mejorar la situación fiscal y no recargar el costarricense con tanto impuesto. En electricidad y en combustibles hay que revisar las fórmulas desfasadas que aplica la Arecep y las ineficiencias en las instituciones que permiten el incremento de los precios de los servicios públicos. Tenemos que entrarle al problema de la canasta básica. Hay monopolios de importadores, de comercializadores que inflan los precios de los productos alimentarios y el Estado no ha venido a regular y hacer que se promueva realmente una verdadera competencia afectando también a nuestros productores. Tenemos que entrarle al tema de los medicamentos. Pagamos medicamentos mucho más caros que otros países, incluso que El Salvador y eso tiene que ver que hay condiciones de exclusividad de los importadores de medicinas que son inaceptables y que deben reformarse. Hay una propuesta para bajar los precios de los medicamentos que impulsamos en la Asamblea Legislativa. Costa Rica es uno de los países, es el país más caro de América Latina o el segundo producto de que los últimos nueve gobiernos que ha tenido este país se han dedicado a darle monopolios a sectores privados que están muy conectados y que han quitado y puesto gobiernos. Ténganlo claro. Hay un monopolio en medicinas, eso hace que las medicinas sean carísimas, nosotros las vamos a quitar simplemente permitiendo la importación de los medicamentos registrados sin medicinas. Vamos a bajar la electricidad que es 25% más cara que cualquier otro país de América Latina, producto de la cahuetería con las normas internacionales de información financiera del ICE y los contratos de generación en los que se benefician algunos pocos empresarios. El precio del arroz tiene que bajar para el consumidor y subir para el productor agrícola y sacarle la enorme cantidad de beneficios y utilidades que se ganan cuatro industriales a quienes el gobierno le regala su dinero.